una quimioterapia fuerte, nuestra hermana Estela de Arfeli, también Clavio Tobárez. Así que vamos a recordar a nuestros hermanos en este momento, y luego vamos a dedicarnos a reflexionar sobre el tema de los principios de vida. Así que vamos a ponerle pie, hermanos, le invito, por favor, rogar al Señor por nuestras necesidades también, que todas las tenemos. Señor, gracias por este momento especial en nuestro culto. Que queremos entregar las necesidades a algunos muy emergentes, en el hermano que están padeciendo y sufriendo el dolor de la enfermedad. Señor, Tú eres el Dios amado, para Ti no hay ninguna enfermedad que resista, pero sabemos que hay un propósito determinado en Ti, Señor, para cumplir nuestras vidas. Rogamos por la vida de Natalia, que el Señor está en muy delicado estado, es una muchacha muy joven, su hijito Patricio, también en situación de dificultad, para que Tú, Señor, hagas Tu obra en esta familia. Y realmente, sobre todo, pedimos por su salud espiritual en este tiempo especial de crisis. También rogamos por el hermano Enzo Guardati, afectado por una neumonía. Señor, muy desmejorado, también que Tú le levantes y le guardes. También por Estela, de Arfeli, y también rogamos, Señor, por Claudia Továrez, en este momento también de la enfermedad, del tratamiento largo, para que Tú renueves sus fuerzas. Y, Señor, también por nosotros mismos. El hecho, Señor, de que oremos en este momento, estamos indicando que te necesitamos. Que no podemos vivir la vida independiente de Ti. Y sabemos que Tu asistencia es la mejor ayuda que podamos recibir. Es la ayuda del cielo. La ayuda que llega al momento oportuno. La asistencia, Señor, que es la perfecta. Y te pedimos, Señor, por todo lo que estamos aquí, también aquellos que no pudieron llegar. Muchos hermanos de viaje. Y en el Congreso, gracias por el testimonio de tantas hermanas que se reunieron para proclamar la verdad que hay en Jesucristo. Y, Señor, guárdanos en este día especial para que, Señor, Tu bendición esté en nosotros también. Por el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estábamos estudiando algo que a veces es muy difícil de determinar, que es la conducta humana. Nunca te ha pasado a vos, a mí me pasó un pilón de veces, que no hice lo que debía y me preguntaba después por qué lo hice. Y, bueno, hemos estado estudiando estos domingos los principios de vida basados especialmente, si algo se han dado cuenta, en el libro de Primera Corintios. ¿Por qué? Porque esta iglesia de Primera Corintios era una iglesia muy infantil. Eran como los nenes. Miren que a veces los nenes nuestros, bueno, ahora mi nieto y los nenes grandes, a veces pelean por un pequeño juguete y son capaces de hacer una pelea como si fuera a muerte. Y uno se da cuenta que un juguete no tiene mucho significado. Pero a veces los juguetes, esto ocurre en la gente grande. Entonces nos damos cuenta que hay personas que pueden tener mucha edad cronológica, porque tiene canas, tiene arrugas. El tiempo ha pasado, pero han repetido los años. Y como íbamos a la escuela, ¿se acuerdan de lo que íbamos hace mucho tiempo? Les llamaban repetidores. Hoy, porque las leyes han cambiado y la iglesia está no para educar tan solo, sino para contener, los chicos no repiten, pero a veces no califican intelectualmente las lecciones que deben aprender. Bueno, a veces los cristianos también tenemos problemas. Y vimos cinco, hasta ahora cinco principios. Los principios son para la gente adulta y las reglas para los niños. Entonces tenemos, ahí está lo que es un principio. ¿Qué es un principio? Es una manera de comportarse, es una base aceptada de conducta. Y los que somos cristianos, ese modelo de conducta podemos estar de la Biblia. Entonces por eso es importante, aquí en 1 Corintios, ver que allí esa iglesia donde era como un jardín de infantes, Pablo les tenía que aconsejar, y él les dice, ustedes son niños, en capítulo 3. En el capítulo 3 se dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero dice, pero ahora soy grande, y estaba actuando como un adulto. Entonces, ¿la madurez cristiana qué es? Cuando, no es porque yo soy cristiano y pasan los años y me hago maduro, no. Los años serían como el lienzo donde se va dibujando mi vida. Y entonces mi vida, de acuerdo a la pincelada que yo voy poniendo, es lo que se va formando. Si en el paso del tiempo yo no pongo nada en el lienzo, el lienzo no requiere nada. Lo mismo pasa en nuestra vida. Así que vemos los principios que vemos hasta ahora. Entonces, ahí tenemos el primer principio, la eficacia. Decía San Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No era la elección entre malo y bueno, sino entre lo bueno y lo excelente. Y son dos elecciones diferentes. Y entonces en la vida, ya siendo cristianos, muchas de nuestras elecciones tienen que ver en elegir el mejor camino. Segundo principio es la libertad. ¿Por qué la libertad? Este es un principio que se ha violado en el mundo natural infinidad de veces. ¿Por qué? Cuando el hombre ejerce elecciones con libertad, muchas veces esa libertad le lleva a estar, por ejemplo, en una adicción. Y pierde entonces la libertad. Hoy día el hombre moderno está sacrificando su libertad en áreas de adicciones como las drogas, duras, las blandas, como el alcohol. Es increíble la invasión de pornografía que invade al hombre moderno. Y todo eso le queda la libertad. Tercer principio. El principio del ejemplo, esos dibujitos tenían que ver con lo que explicamos, porque en la Biblia se habla de aquellos creyentes en el mundo pagano que decidían cierta dieta con libertad, pero cuando había algún hermano que no entendía por qué tenía esa dieta el creyente, ellos renunciaban a su libertad. Y el principio del ejemplo estaba por encima de la libertad. El principio que sigue, y esto es lo que vimos hace los domingos, y decíamos, todo pensamiento, toda actitud, toda palabra, todo acto, en mi vida puede edificar mi vida, puede edificar mi familia, puede edificar mi iglesia, o esos mismos pensamientos, actitudes, hechos, acciones, pueden derribar mi vida, mi familia y mi iglesia. Y eso ha acontecido en muchas situaciones, de tal manera que se transforma en una mala imagen de familia. Y el domingo pasado vimos, en principio muy excelso, que decía San Pablo que debíamos hacer todo para la gloria de Dios. Parece esto, la palabra gloria, una palabra media rara, pero habla de la naturaleza de Dios, en su persona, sus atributos. Entonces, cada cosa que yo haga, puede tener una motivación egoísta, y entonces no glorifico a Dios, pero, por eso decíamos que todo debe nacer en los pensamientos, en las actitudes, que luego se transforman en hechos. Bueno, está ahí el resumen de todos estos dos domingos anteriores. Llegamos al principio muy importante ahora, que es el principio de compartir nuestra fiebre. Ahora sí, en Primera Corintios, capítulo 10, versículos 32 y 33, es un capítulo que se habla sobre la idolatría de aquel tiempo, de aquellos que tenían una falsa fe, y en el final de este capítulo, quien escribe que es Pablo, está hablando de que hay que hacer todo para el reino de Dios, pero, es lo que vimos el domingo pasado, pero el versículo 32 y 33, incluye a aquellas personas que están fuera de la fe. Es el principio de compartir mi fe. Evangelio quiere decir buena noticia. Evangelizar, ¿qué quiere decir? Compartir esa buena noticia. Y con un agregado. Todos debemos compartir la buena noticia de que Jesucristo es el Salvador, pero esa es la misión nuestra, no es salvar a las personas. Esa es tarea de Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados del ser humano, solo Dios puede hacer una persona nueva dentro de mi corazón, y del corazón de cada persona, pero yo no lo puedo hacer. Yo llego hasta el momento de, o cualquiera de nosotros, hasta el momento de decir cómo se llega a eso. Y entonces decía San Pablo, y yo sí leo después de todo este largo preámbulo, y dice así, no seáis tropiezo, o sea, obstáculo, ni a judíos, ni a gentiles. El mundo antiguo estaba dividido en dos partes. Los judíos, que mucho eran de raza y de creencia, otros solamente eran de raza, así que judíos eran también paganos, ni a gentiles. Gentiles, otra expresión con la que se llamaba así a los paganos, a los no cristianos, ni a la iglesia de Dios. Fíjense que está tratando el tema de la conducta humana. Como también dice el versículo 23, yo en todas las cosas agrado a Dios. Ya viene el principio, al final está. No procurando mi propio beneficio, esto suena raro. ¿Por qué? Porque todos procuramos nuestro propio beneficio. Entonces está diciendo acá que hay algo más valioso, fuera de mí, que me lleva a renunciar a mi propio beneficio. Eso tiene que ser algo muy valioso. ¿Qué es eso tan valioso? La vida del otro. Vamos a llamarlo así para llevar la idea. Los otros o el otro también interesa. Y dice, no probando mi propio beneficio, sino el de muchos, y aquí está el principio, para que sean salvos. Salvos. Para que sean salvos. Así que tenemos aquí, este hombre, Pablo, fue el mentor de la tarea de la evangelización en el mundo antiguo. Si uno lee la historia cristiana, especialmente en el registro bíblico, él tenía en mente los grandes centros urbanos del mundo, y eran los lugares donde había más necesidad de Dios. Y entonces él estableció una estrategia, y es muy loal de su esfuerzo, porque estaba en un mundo donde no había multitud de cristianos. Iba a una ciudad muy populosa y no había nadie que pertenecía a la fe. Entonces él preparaba de antemano un equipo, buscaba la manera de llegar, él tenía una estrategia, iba a las sinagogas hebreas, ahí veía a la gente que tenía sensibilidad por Dios, que llamaban allí la gente temerosa de Dios, no era temerosa por ser temerosa, sino era una categoría de personas. Y a ellos le hablaba de Cristo, y de allí comenzaba la obra. Por eso hay un gran ejemplo en Pablo, que podemos decir con una sola frase, Pablo se adaptaba a los prejuicios de la gente, pero no se adaptaba al pecado. ¿Qué quiere decir eso se adaptaba al prejuicio de la gente? El hecho que si sabía él que había gente que tenía falsas ideas de la fe cristiana, él buscaba la manera de que esas falsas concepciones quedaran derribadas. Y el bien de esa persona era su bien supremo. Él determinaba su conducta llevando... Y es por eso que, por ejemplo, él tuvo varios compañeros de tarea, Pablo. Y una vez fue a un lugar donde la doctrina cristiana estaba siendo invadida por ideas malas. La idea era introducir las prácticas del judaísmo en la fe cristiana. Eso era... Querían introducir la práctica de guardar el sábado y también de la circuncisión. Entonces él iba con un ayudante que era Tito, y entonces había un grupo de personas que comenzó a murmurar y luego comenzó a plantearla, Pablo, de que por qué Tito, que era un hombre griego, no era circuncidado. Y Pablo, como decían los chicos de hoy, se puso como loco. Dijo, no. No acepto esto. ¿Por qué razón? Porque la pureza del mensaje cristiano iba a ser manchado. Sin embargo, el tiempo pasa y elige otro colaborador. Tiene un nombre raro, Timoteo. Era un pastor joven. Todavía no era pastor. Y entonces él dice, tenemos que ir a tal región, dice San Pablo. Él tenía en su mente el mapa del mundo. Y entonces él pensó, voy a ir a una región donde está lleno de judíos. Timoteo es judío. Tenía papá griego y nunca se circuncidó. Si yo llevo a mi compañero de tarea a ese lugar, la gente va a resistir el mensaje cristiano porque este cristiano que antes fue judío nunca se circuncidó. Entonces inmediatamente Pablo circuncida a Timoteo y uno pregunta enseguida ¿qué quedamos? Cuando le preguntaron por Tito, dijo, de ninguna manera. Cuando le pasó con Timoteo, dijo, vamos a hacerlo. Y él lo hizo. Hay una gran diferencia. En un lugar con Tito estaba en peligro la pureza de la doctrina cristiana. Pero cuando fue el caso de Timoteo estaba en peligro la extensión del Evangelio. Por eso él se adaptaba a los prejuicios pero no al pecado. En el caso de Tito hubiera sido un pecado ir contra la revelación divina. Pero en el caso de Timoteo hubiera sido la verdad una vergüenza para el Evangelio si aquellos que lo portaban que querían anunciarlo no hacían un esfuerzo extra para que las personas no tuvieran obstáculos de encontrar a Jesús. Ahora, el deseo nuestro es que todos los seres humanos sean salvos. ¿Por qué ese es nuestro deseo? O debe serlo. ¿Por qué es el deseo de Dios? Ahora, la pregunta ¿es nuestro deseo? Deseamos por ejemplo a los chicos que van a la escuela primaria a los que van a la universidad los cristianos somos minoría y realmente vemos personas muy agradables cerca a nuestros que conforman nuestro círculo íntimo y cuánto dolor hay en nuestras vidas cuando sabemos que ellos todavía desconocen a nuestro Salvador. Yo cuando iba a la escuela éramos más minoría todavía está hablando casi 50 años atrás y sin embargo una de las cosas que más me dolía como cristiano era a veces la indiferencia de los amigos cuando yo compartía de mi fe pero el mundo sigue andando los años pasan y muchas veces he tenido la satisfacción de ver a algunos de mis compañeros entregados a Cristo y es una satisfacción enorme así que si hay algo que me impide traer a nosotros a Cristo eso debe ser catalogado inmediatamente como algo malo. Ahora hablamos de lo que es la fe cristiana el tiempo de la iglesia de Corinto pero quiero decirles que el deseo de Dios fue siempre antes de que Jesús viniera que otros conocieran de Jesús de Dios por supuesto yo hablando de los creyentes los hombres de fe del antiguo testamento por eso existen los llamados profetas ¿qué función tenían los profetas? traer un mensaje del cielo para comunicar a los hombres estos minutos que tengo quisiera hablar de alguien que tenía el oficio de profeta o mejor dicho no lo era pero Dios lo llamó a hacerlo y me refiero a Ezequiel vamos a buscar verle poquitos versículos de Ezequiel pero en el capítulo 2 es un libro de la Biblia que no leemos mucho no quise hacer un análisis de Pablo porque Pablo siempre lo nombramos pero Ezequiel ahí lo tenemos como un poco discriminado le voy a decir por qué yo también a veces porque el lenguaje en que está escrito este libro el capítulo 1 especialmente y de otras partes tiene lo que se llama lenguaje apocalíptico es un lenguaje muy difícil a veces de entender y el capítulo 1 tiene como han interpretado muchos y yo no me voy a detener en eso como que es la aparición de platos voladores si, escucho bien porque son los agentes encargados de custodiar la santidad de Dios los seres angelicales se llaman los seres vivientes allí pero hay seres vivientes hay querubines y hay una cantidad muy grande de ellos y muchas veces por poner el hincapié en ese lenguaje raro perdemos la idea de lo que pasó en el capítulo 1 de Ezequiel que yo se lo quedo diciendo en dos minutos que cuando uno entiende esta verdad entiende por qué se escribió el libro de Ezequiel el pueblo del cual pertenecía Ezequiel era un pueblo muy diferente a como pensamos nosotros en el mundo occidental era el mundo oriental entonces estaban en la infancia de la revelación estaban en el jardín de infantes entonces Dios que siempre es bueno con nosotros va a hablar al lenguaje que entendamos entonces cuando este pueblo creció en número yo creo que muchos hermanos aquí ven la película la serie de Moisés tiene cierto condimento de verdad y tiene cierto condimento de inventiva pero más o menos aceptable cuando ese pueblo sale de Egipto lo primero que Dios liberaba después de dar los diez mandamientos y otras leyes les hace construir un recinto que era móvil un campamento un tabernáculo una tienda y eso fue hecho pero fue un elemento era muy importante el centro de oración para el mundo hebreo porque era el foco de unión se asimilaban como cuerpo era un grupo de esclavos que Dios le llamó libertad pero no era una nación y la creencia fue el pegamento que permitió que se formara una nación con propósito el propósito era que viniera el Mesías y entonces en el momento que se inauguró ese lugar ese recinto cuya dimensión es muy parecida a la dimensión de nuestro templo que viene 12 por 57 más o menos así y en el momento de la inauguración que estaban todos expectantes dice la Biblia que la gloria de Dios llenó ese recinto y tan impactante era esa evidencia de manifestación que nadie podía entrar ese mismo hecho pasó cientos de años después cuando ya dejaron el desierto y hicieron un templo casi de las mismas dimensiones pero ya no era móvil cuando se iba a inaugurar eso que era el rey Salomón que presidía diríamos la inauguración con los sacerdotes pasó lo mismo la gloria de Dios llenó ese recinto y nadie podía entrar la pregunta que cabe ahora es pastor estamos hablando de Ezequiel y te fuiste allá lejos ¿saben por qué? porque el capítulo 1 de Ezequiel es lo opuesto a eso es la gloria de Dios no que viene es la gloria de Dios que se va y como el pueblo necesitaba imágenes visuales no cosas abstractas sino cosas concretas Dios está diciéndole a Ezequiel me voy de este pueblo abandono la gloria mía que está en ese recinto de oración porque ese pueblo me ha abandonado a mí primero dijo Dios entonces fíjense que la manera no voy a explicar todo el libro sino este pedacito la gloria de Dios fue hasta el umbral del templo no vamos a leer pero crean que está aquí y luego fue al monte de los olivos el mismo proceso que siguió el señor Jesús cuando vino a esta tierra cuando fue rechazado por su pueblo en los alrededores del templo donde él predicó el sermón profético y luego de su resurrección fue al monte de los olivos y de allí él salió ascendiendo a los cielos la Biblia dice que en el libro de Juan que vivimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad quiero decir que entonces encontramos a Ezequiel viendo esto imagínense que a ustedes les hubiera tocado ver esta experiencia estarían sumidos en una grave tristeza porque Ezequiel había sido preparado para ser trabajador dentro de ese templo porque él era sacerdote y eso era un puesto hereditario porque su papá lo era porque su abuela lo era así llegamos hasta Arón entonces estaba completamente triste y amargado por la experiencia esta porque luego que la gloria de Dios se fue de ese templo vino el invasor y destrozó todo se llevó todos los elementos del santuario y lo usó vilmente para sus fiestas personales aquellos reyes que primero fueron abuconosores después vinieron otros entonces ¿por qué hablamos de Ezequiel? porque luego de esa desazón de esa depre de ese terrible momento de angustia está el capítulo 2 y allí Dios lo llama a compartir su fe es lo que estábamos hablando recién el principio de compartir nuestra creencia y yo le quiero decir que nunca es fácil hacerlo porque gran parte del auditorio muchas veces que escucha nuestra palabra que es la de Dios resiste lo que Dios ha revelado y fíjense que sabiendo Dios que iba a pasar eso le dice capítulo 2 a Ezequiel hijo de hombre ojo no confundir con hijo del hombre ese es un título de Jesús está diciendo aquí Ezequiel lo dice cuando no se usa la palabra pero había un trasfondo eres un hombre débil formado en el barro pero te voy a conseguir el privilegio de compartir el mensaje que yo quiero para la humanidad o sea es el Dios de lo alto que sabe la distancia que hay entre él y nosotros pero sin embargo lo toma como colaborador y Dios ha establecido desde toda la historia que el mensaje de descanso de alivio de esperanza que Dios le encarga siempre a la humanidad es el mismo hombre de fe que debe transmitirlo a otros Dios ha decidido que él no va a ser el que comparte diríamos la manera de que la fe pueda ser extendida en el mundo Dios ha decidido que sus hijos nosotros compartamos esta fe quiere decirte que no es algo fácil y Dios le dice a Ezequiel que le dice ponte sobre tus pies él ha ido a decirte decirle despertate en el mundo animal creo que hay un solo animal que duerme de pie es el caballo los demás animales tienen que el caballo también duerme echado pero los demás animales están fuera de lo que hace el caballo y la idea de Dios de decirle ponte sobre tus pies es ponete firme está diciendo dejase pasado dolor todo lo que representa una angustia porque es una persona que se ha frustrado su futuro ya no va a ser lo que pensaba hacer el sacerdote comenzaba a ministrar a los 30 años era un hombre joven y le tocó el peor momento de la historia de su pueblo porque su pueblo tuvo 70 años esclavo en el exterior en la potencia invasora pero los primeros 25 años estuvo como profeta Ezequiel luego siguió Daniel pero le tocó lo peor pero Dios le dice ahora dice verso 2 me habló o sea Dios le habló Ezequiel entró el espíritu en mí o sea fue renovado interiormente y me afirmó sobre mis pies y oía el que me hablaba cuando Dios le compartió a Ezequiel lo que tenía que hacer lo primero que le advirtió es vas a hablarle a gente rebelde lo dice el versículo 3 a gente rebelde que se le darán contra mí está diciendo y le está advirtiendo la tarea no es fácil y así como Ezequiel fue un profeta para el tiempo de la crisis los cristianos nosotros estamos puestos hoy en este mundo para compartir un mensaje de esperanza en medio de la crisis ¿se acuerdan ustedes cuando estaba por empezar el siglo 21? todos anhelábamos llegar y muchos programas de televisión sabían cómo se iniciaba el siglo no sé por Australia por Japón y venían para aquí por el uso horario que va cambiando y todos tenían una expectativa de paz de que este nuevo siglo traería por sí mismo un tiempo especial para el hombre sin embargo en septiembre de 2001 el siglo 21 tuvo un parto violento fue la caída de las torres gemelas y la violencia asignado desde que se inició este siglo hasta hoy se matan cientos de cristianos por día por el simple hecho de ser cristianos estoy hablando de las regiones donde fueron nuestros hermanos allí en la zona de Siria que es del conflicto bálico esta se llama la tercera guerra mundial no la manera que veíamos antes y en ese medio inconstante y difícil la iglesia de Cristo tiene que transmitir su mensaje lo mismo pasaba Ezequiel ahora ponete sobre tus pies el espíritu entró en él y yo le dije te voy a hablar y yo le dije vas a hacer tu trabajo pero lo primero que te advierto va a ser escaso tu resultado por ejemplo los que hemos estudiado economía o simplemente por saberlo sabemos de que hay negocios en este mundo y como se miden los negocios por la manera de aceptación de los clientes que van y compran yo pongo un negocio no me compra nadie lo tengo que cerrar ahora cuando hablamos de la fe cristiana o de transmitir la fe de este hombre de fe de la antigüedad antes de Jesús no hay mayor satisfacción que aquel que comparte un mensaje que viene de parte de Dios que encuentre en aquel que tendría que escuchar el mensaje una aceptación de lo que se está hablando sin embargo Dios le dijo con claridad te envío verso 4 a hijos de duro rostro y de empodernido corazón y le dirás así dice Dios como si esto no fuera poco o sea lo hizo parar sobre sus pies entró el espíritu para fortalecerlo tuvo la advertencia de que la tarea no iba a ser fácil y el otro elemento que pasó es el capítulo 2 en el final que en un momento tuvo una visión de que vino una mano extendida hacia Ezequiel y eran los antiguos rollos de Dios el mamino un rollo tenía 15 metros de largo y se plegaban de los dos lados por eso tenían dos eran dos tubitos enfrentados y se lo pusieron a Ezequiel uno imaginaría que en ese momento Dios que le diría léelo y Dios le dijo comelo que raro ¿verdad? sobre todo porque algunos de estos antiguos manuscritos eran durísimos algunos eran tipo suela así que masticar eso era difícil pero simbólicamente estaba diciendo que la palabra que Dios traía a ese hombre para animarlo al trabajo es una palabra que primero debía vivirla él ¿saben por qué muchas veces hoy día fallamos en transmitir el mensaje cristiano? porque muchas veces lo que estamos intentando transmitir no lo estamos viviendo entonces lógicamente ya la transmisión del mensaje está afectada en su origen por eso la gran regla para cualquier cristiano es que antes de compartir a otros de la palabra la palabra debe haber penetrado y transformado nuestra vida una de las cosas que uno pone en la Biblia que te impacta es cuando Dios llama a las personas para que realicen una tarea y ese momento si uno lo mide en tiempo es muy breve ¿cuánto pudo tardar la llamada de Dios a Moisés en la zarza cardía? pocos minutos el diálogo es muy breve ¿cuánto pudo haber tardado el diálogo entre Dios y Ezequiel? poco y esto es una regla importantísima que nunca debemos olvidar el llamado de Dios para escucharlo es muy sencillo a veces de escuchar uno pone todo tipo de excusas ¿verdad? pero dar a luz el llamado requiere de toda una vida por eso Dios no ha cesado en el interés de que otras personas conozcan de él ¿con qué hecho cae Dios? con mi propia a veces insensibilidad ¿por qué razón? porque las cosas del acontecer diario el hecho que tengamos que estudiar que tengamos que atender el trabajo la familia y bueno es una excusa válida para decir señor estoy ocupado no tengo tiempo y en muchas ocasiones estoy centrado en mí mismo dijimos hace poquito que uno de los grandes fenómenos modernos es el aluvión de narcisismo que está aconteciendo en la sociedad en la que vivimos no me importa el otro pero esa no es la cualidad de un cristiano a todo cristiano le debe importar el otro te debe importar el otro el otro que está sin esperanza el otro por el cual también Jesús murió el otro por el cual también Jesús Jesús le amó como me amó a mí y lo interesante es que después hay un teólogo que definió lo que era el evangelismo dijimos evangelio es buena nueva evangelismo es compartir la buena nueva pero lo dijo de otra manera y dijo por eso hay unas imágenes allí hay una mano que está dando pan y evangelismo es escucha bien escucha bien es el mendigo que encontró pan y lo comparte con otro que tiene hambre es el mendigo que encontró pan y lo comparte con el otro que tiene hambre a veces en el ajetreo diario nos olvidamos de aquellas personas que están sin Cristo cuántos amigos tenemos cada uno de nosotros y algunos veo que los años pasan y nos cuesta ver lo que están lejos de Dios pero retomando la idea de Ezequiel Ezequiel también hubo un famoso filósofo llamado Montaigne que dijo esto muy breve todo hombre lleva escrito en sí mismo la historia del mundo quiere decir que de alguna manera Ezequiel puede ser puede ser vos y puede ser yo las actitudes que llevaron a San Pablo porque él compartía el mensaje por el hecho de ser cristiano que tenía estrategia misionera porque era un apóstol estoy de acuerdo pero cuando se enfrentaba con la gente en la inconversa no sabía sus credenciales como tenía dentro del ámbito de la fe solamente era un cristiano por eso repito como decía este pensador que no es cristiano no es cristiano todo hombre lleva escrito en sí mismo la historia del mundo es la historia de la nación pero también es la historia de una persona y debido a eso es la historia de toda la humanidad y seguimos con la misma que decía el autor de la palabra en 1 Corintios 10 judíosos gentiles no debemos ser tropezaderos para ellos por eso Ezequiel fue un predicador para el tiempo de crisis en un pueblo que ignoraba a Dios Ezequiel predica a un pueblo al cual la gloria de Dios lo había abandonado y hice esta imagen de este capítulo tan extraño que no leí pero les conté que la gloria de Dios está abandonando este recinto el mundo moderno también ha abandonado a Dios hubo un atrevido un filósofo alemán llamado Nietzsche Federico Nietzsche que fue un gran pensador pero opuesto a Dios y él tuvo una frase que dolió mucho en aquel tiempo no por lo que le haya dicho porque ateos hay siempre sino porque tuvo impacto en las generaciones en las cuales vivió él decía Dios está muerto acudamos a su funeral bueno un ateo tiene derecho a expresarse es verdad como cristianos lo respetamos pero ¿saben qué pasó? él influyó en toda una generación y cuando Dios no es considerado en toda una sociedad las leyes que derivaban de ese Dios que ahora ya no existe no lo queremos mal lo hemos tirado las leyes carecen de sentido porque para qué debe ser una ley que dice no matarás si yo en el Dios que la creo no creo por esa razón han aparecido en las democracias débiles especialmente de Latinoamérica aunque apareció también en el mundo las leyes que van y afrentan a Dios como matrimonio igualitario ¿cómo puede ser uno de los países más avanzados con la ciencia ha aprobado hace ya muchos años el aborto como Estados Unidos? hubo gente que tuvo que negar la realidad de la verdad que la concepción estaba desde el momento del inicio de la vida humana y tuvieron que borrar todo eso porque primero borraron a Dios de arriba y estamos en esta sociedad que necesita hoy que compartamos un mensaje de esperanza es una sociedad a la cual la gloria de Dios le ha abandonado porque el mundo esta sociedad le ha abandonado a Dios Ezequiel fue un predicador que se puso de pie tampoco le fue fácil uno dice si Dios lo llamó ponerte de pie el Espíritu Santo entró en él le advirtió de que habría gente adversa a él rebelde le hizo de forma simbólica comer aquel errore de la ley para decir primero en un teteo para enfrentar esto pero los problemas siguieron Dios le dijo no tengas miedo y esto es una constante a Jeremías cuando lo llamó le dijo va a ser difícil lo tuvo pero yo te pongo como ciudad fortificada como columna de hierro como muro de bronce y Jeremías empezó un trabajo y puedo leer la historia en el capítulo creo que 20 se aflojó totalmente quería abandonar todo y Dios otra vez el mismo dice me sedujo a Dios y él le dijo yo estoy con vos Jeremías como poderoso gigante esas expresiones están para nosotros también porque estamos frente a una ciudad en crisis crisis de inseguridad Rosario es la ciudad más violenta de Argentina tristemente hermanos no lo digo yo lo dicen las estadísticas tenemos tres veces más muertes violentas que la provincia de Córdoba que más o menos somos parecidos y podemos predicar esperanza en un mundo débil lleno de vicios desde el juego que han puesto ese monumento allí en la entrada de Rosario el propósito era desarrollar la zona sur pero han traído miseria y maldad Ezequiel se puso de pie como diría después de Isaías frente a los mismos problemas porque vivieron más o menos en el mismo tiempo dijo Dios vendrá el enemigo como río más el Espíritu de Dios levantará bandera contra él palabra que hoy está vigente para nosotros Ezequiel tuvo que hacer un cambio de rumbo importante en su vida toda la vida se preparó para hacer sacerdote para oficiar en el templo el otro oficio que tenía sacerdote era enseñar la ley de Dios pero ahora se terminaba el templo y quedó allí sin aparente consecución de su trabajo y Dios lo da modo nuevo cuántas personas Dios le ha llamado a veces no cambiar diríamos de oficio pero cambiar la perspectiva en la cabeza Lutero ahora se van a cumplir 500 años en el año que viene 31 de octubre del inicio de la reforma protestante en muchas cosas no coincidimos con Lutero pero en las verdades de la vida que en arboló sí coincidimos y él era un monje agustino él estaba estudiando para abogado y de repente cayó un rayo en medio de su camino se pegó un julepe tan grande Dios lo estaba llevando lo llevó a estudiar la palabra aprendió los idiomas originales de la Biblia aprendió el griego aprendió también el latín que no era el original de la Biblia y eso lo llevó hasta que llegó el momento donde vio todas las indulgencias se vendían los favores por dinero y Lutero habló en contra de eso hasta que realmente el fuego entró en él y encendió encendió Europa un simple hombre clavó las 95 tesis y fíjense que Dios trajo la bendición de que la imprenta fuera inventada imprenta con tipos especiales unos poquitos un par de años antes el primer libro que salió de la imprenta de Butemar que se cree que usted fue la Biblia y quien cree usted que la tradujo Lutero sabía todos los idiomas originales y en Alemania se hablaban como 30.000 idiomas 30.000 dialectos pero la traducción de la Biblia que hizo Lutero sentó las bases para el idioma alemán de hoy o sea que la fe estuvo metida allí y allí este hombre fue un hombre para la crisis lo sabemos nosotros tal vez no son las mismas cosas que vio ni Ezequiel ni Lutero ni Moisés pero el hombre está quebrantado por el pecado y hoy necesita a Dios hombres y mujeres que se pongan de pie no para transmitir religión el mundo está cansado de religión más del 90% de nuestro mundo 7.000 millones de personas son religiosas y a dónde vamos porque necesitamos al Señor no la religión volvemos volvernos a Él es que Él escuchó a Dios y el Espíritu de Dios obró poderosamente y necesitamos que transmitir la verdad de Dios en forma clara si estás frente a un sos médico y estás frente a un enfermo en estado terminal no podés engañarle sobre su expectativa en la vida la iglesia de Cristo frente a un mundo sumido en el pecado no puede enarbolar las promesas de prosperidad que van alejando al alma sedienta del verdadero Dios porque engañamos por eso debemos cultivar nuestra propia vida espiritual y compartir el mensaje que es lo más sencillo lo más sencillo pero tropezamos con su sencillez y a veces cuando da la oportunidad de compartir el mensaje claro está buena nueva a veces compartimos estos folletos que nada dicen a la gente es una manera de la persona que está llena de una enfermedad para terminar le estamos dando una aspirina para que tal vez se adormezca pero Dios quiere erradicar la maldad mi pecado el pecado de la raza y el único remedio es la cruz de Cristo y la única manera del principio de conducta que requiere Dios este último con el cual terminamos estas reflexiones es como terminaba 1 Corintios 10 que leímos en el principio y que vuelvo a leer él dice allí San Pablo verso 33 como también yo en todas las cosas agrado a todos pero no agrado a todos y desagrado a Dios no, no, no agrado a todos pero sin desagrado a Dios y dice más no procurando mi propio beneficio y aquí habla de renunciamiento sino el de muchos y si para qué la mujer él lo responde para que sean salvos acá no dice para aumentar la numerosidad de la iglesia ¿le llevó usted eso? no, dice eso para aumentar la familia divina la familia vi que Dios creó con un propósito eterno por eso necesitamos que nuestros hechos se manejen con este principio de vida queremos deseamos y practiquemos que otros conozcan de Jesús qué satisfacción cuando alguien cerca nuestro conoce de Jesús y es libre en Cristo es redimido por la sangre del Cordero y piense bien esto la misma cantidad de sangre que Jesús derramó por mí la derramó por cualquier persona que está habitando este mundo aunque sea el más vil de los habitantes que hay pero siempre es objeto del amor y misericordia de Dios que Dios nos bendiga entonces y disfrutemos este tiempo y pensemos hoy día a qué amigo le puedo hablar de Cristo a qué familiar que está sin esperanza puedo llegarme hacia Él no importa el rechazo porque Dios no te ha mandado con el resultado opuesto Dios no Dios dice presentarle mi mensaje y el resultado del resultado se encarga Dios que Dios nos bendiga nos ponemos de pie damos gracias al Señor que hemos estado en su casa y le decimos que lo amamos y queremos obedecer Señor gracias porque nuestra conducta no está tabulada por un sistema de reglas no estamos mirando el ABC diariamente para saber qué hacer sino que tú has establecido un principio de vida un modelo especial de conducta que está revelado en tu palabra y hoy vimos este tan importante que hay muchas cosas tal vez que yo tenga que dejar de lado en beneficio de que otro conozca de Jesús Señor perdona mi indolencia muchas veces perdona mi soporo aquellas cosas que me están rodeando y que me impiden ver con claridad que otros te necesitan al Señor ayúdame a pensar en el otro ayuda a mi hermano que está aquí a pensar en el otro porque su destino eterno está en juego Señor danos la oportunidad esta semana de poner personas frente a nosotros a los cuales podamos compartir ayúdanos Señor prepara los corazones aún aquellos que son duros como el mármol para que cambien y sean tiernos Señor y receptores de tu verdad gracias por este día día bendito donde te adoramos Señor gracias por todo en el nombre de Jesús lo decimos amén denle bendiga mis hermanos